Hola, hola, buenas tardes, pues se cortó el video, disculpen, eh, como está el sol tan fuerte, tan intenso, se calentó el celular, perdón, y ya no se miró ni se vio como se apagó, ok, no se distingue nada, pero bueno, vamos haciendo el video como a ciegas, bueno, ya está grabando, eh, disculpen. Bueno, pues, como les digo, esta es la segunda parte de este video que vine a hacer a Moyoxingo, eh, también, este, les comento que, este, esta barranca no sé a dónde va a parar, voy a caminar un rato y me regreso, ok, bueno, esta barranquita, creo que va a parar al río, y, y les digo, el, el celular se sobrecalienta mucho por el clima que estamos acá, eh, pues muy fuerte, y de hecho hasta animales vienen a tirar acá. Miren, ahí está una huertita de limones, como les comento, este, miren, ahí están los limoncitos, bueno, ya no voy a ir hasta allá, porque está muy fuerte el sol, y luego, este, se, 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 bueno, se sobrecalienta el celular. Bueno, sigo, sigo mostrándoles acá en el barrio de Moyoxingo, pero, ya aquí es la huerta de Don Menchito, que en paz descanse. Bueno, me voy a, a regresar hacia dónde, ya me voy para mi casita, gracias a Dios por un día más de vida, y, bueno, vamos, este, digo, voy aquí caminando, siempre hablo como que voy acompañada, pero siempre ando sola, bueno, voy acompañada, este, me acompaña Dios, ¿verdad? En todas partes. Miren, y este, pues sí, la verdad, sí, porque Dios, Dios nos ama tanto que, Él nos busca, y nosotros, a veces nos olvidamos de Él, pero no, siempre vamos a estar agradecidas con Dios, porque nos da la vida, porque nos da la salud, porque, pues, estamos aquí, en este planeta Tierra, ¿verdad? Bueno, sigo caminando en esta callecita, que es, este, de terracería todavía, y ahorita voy así, haciéndoles videíto, de aquí, de, de este lado, donde están los terrenos de regadío, pues, que ya aquí hay chilares, que hay este, milpa, zacate, limones, etc. Bueno, y les comento que, pues sí, el sol está muy, muy fuerte, y, pues, ¿verdad? Ahí se ve que ya cortaron los, la cosecha de los jitomates y los chiles, y se ve muy bonito, ¿verdad? Lo verde, de aquí, de, del regadío, miren qué bonito, oigan qué bonito cantan los pájaros, las aves. Bueno, sigo avanzando aquí, en este, en este tramo de, de esta calle, que es de terracería, y, bueno, también, este, pues, los invito, ¿verdad? A que vengan aquí, a la Barranca Chilcho, este, las, el libramiento de, la imagen de la Virgen de Guadalupe, hacia el río, a, bueno, antes de llegar al puente, es en la calle principal, la Barranca Chilcho, donde hay un pequeño club de Herbalay, de la Nena Blocks, y que ustedes pueden venir a tomarse una malteada, un tecito, un, un, este, una agüita, un, bueno, un, este, una bebida con, este, ponche de frutas, y, 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 este, aloe, y sabe muy rico. Yo les recomiendo, eh, que vengan por una botellita de al litro, de agua, y le echamos cinco tapitas de aloe, para que no se deshidrate, ajá, la, la, digo, perdón, cinco tapitas de aloe, la botellita, pues, de agua vale doce pesos, más, este, tres tapitas por veinticinco pesos, está en promoción, en total va a salirle entre veinticinco más doce, treinta y siete pesos, su botellita de agua, con aloe bien fría, para que no se deshidrate, ajá, quien guste, pues, puede, puede pedir esa. Ahora hay otra bebida, le podemos echar un sobrecito de Liptux, y una medida de, de ponche de frutas, y, dos, este, tapitas de, de aloe, y también sabe muy deliciosa, esa, esa bebida. O igual, si nomás quieren el Liptux, que es un sobrecito que vale para acá, porque yo viajo, voy lejos por el producto, vale cincuenta pesos, se lo echamos en su botellita de agua, y también se la puede tomar. O también con el ponche de frutas, como lo quieran, son bebidas.